La Virgen de la Virgen Te pones así, miras al cielo y pareces una Virgen que está llorando ¿Alguna vez has visto el sacauntos? La Virgen de la Virgen Mira los caminos como van Los invade ya toda la padeza Llegará un día en que esto se convertirá en territorio fantasma La Virgen de la Virgen La Virgen de la Virgen